¿Qué pasa, manes? Yo soy LOMI23, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido una semana más a la Liga Smart Bank Review. Antes de nada te comento cómo va la historia, ¿de acuerdo? Esta serie la hacemos en directo en Twitch, ¿vale? Nos tiramos allí hora y media, un par de horas, hablando de la segunda división, de resultados, de clasificación, de próximos partidos, de sancionados, de lesionados, de todo, ¿vale? Solemos tocarlo todo en el directo. Los hago en Twitch, repito, os dejaré abajo, link. Si no te mola verlo en directo, pues para eso hago este vídeo, porque básicamente aquí recorto los fragmentos más clave, digamos, donde hablamos de marcadores, clasificación, próximos partidos... Pero, de verdad, si te gusta verlo en directo, si te gustaría poder participar más activamente, te recomiendo que me sigas en Twitch, ¿vale? Porque esto ya os digo que lo grabo directamente allí con todos vosotros. Ahora sí, si te mola más verlo en formato vídeo, suscríbete aquí, activa la campanita para no perderte ninguno y déjame un pulgar arriba. Yo ahora os dejo con lo que considero más atractivo del directo. Espero que os mole. Grandes, 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 grandes. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser, evidentemente, como ya sabéis, cada semana hacemos la Smart Bank Review. Luego lo que hago es resubirla a YouTube. Vamos a echar una review rápida, venga, chicos. Zaragoza-Elche, victoria del Zaragozar. Si no me equivoco, fue un penalti que no había pitado, pero luego sí pido con el VAR. Barro Zaragoza, en casa, muy bien. Numancia 2, Mirandés 0. Bueno, Numancia, victoria de casa también, si os fijáis. Fue en la Brada 2, Real Oviedo 1, que además se quedó con un expulsado. Sí que es cierto que bajó la media de expulsiones, ¿vale? La jornada 1 fueron 6 rojas, la jornada 2 fueron 6 rojas, la jornada 3 ya solo fueron 2 rojas, ¿vale? Pero bueno, fue en la Brada 2, Real Oviedo 1. Una victoria que personalmente, pues, veo muy bien. Esa victoria la veo espectacularmente bien, diría. Espectacularmente bien esa victoria, además, en el minuto 90, que es traviesa. Está bien. Almería 1, Huesca 0. Partidazo el de Almería, o sea, Almería juega mucho, ¿vale? Sí que es cierto que tuvo una IBI al final muy clara, pero Almería juega mucho. Miedo me da la Almería, chicos. A jornada 3, miedo me da el Almería. Las Palmas 2, Racing 2. Bueno, fue un empati, un empate in extremis. Y, joder, doblete de Rubén Castro, que bueno, de locos. De hecho, el Sporting juega contra las Palmas de jueves a las 10 de la noche, hora de aquí, 9, hora de allí. Y ahí estaré, estaré en las Palmas. Este viernes me voy para Huesca. Viene el Depor de domingo. Me voy de lunes ya para las Palmas. Sporting 2, Albacete 0. Tenéis blog postpartido. Tenéis blog durante el partido. Victoria yo creo que bastante justa. Sí es cierto que la primera parte fue muy mala, pero el Sporting consiguió esa primera victoria. Rayo 3 de por 1. Bueno, marcó a Keche y luego cogió el rayo y lo del Depor en defensa me dio bastante, bastante pena. Lugo 2, Alcorcón 4. De locos el partido, la verdad que si visteis el resumen... Bueno, yo creo que Lugo 2 goles por lo menos los podía haber evitado. Fueron bastante pifia, pero ahí están. Girona 1, Málaga 0. Victoria por la mínima del Girona. Tiemblo con el Málaga, eh. Yo lo de Málaga, luego lo hablaremos al final del directo si queréis, un poco de tertulia. Me parece que está pintando muy feo, eh. Si no me equivoco, tiene 15 jugadores del primer equipo inscritos. Ponferradina 4, Tenerife 0. Serio correctivo. Yuri Nazario da Sousa faría de locos. Y Cádiz 2, Extremadura 1. Nano Mesa, eres un crack, cabeza. Vamos a revisar la clasificación. Venga, rápidamente. Evidentemente, todavía falta mogollón. Van 3 partidos. Desde el último al primero hay 8 puntos. No hay nada, ¿vale? No hay nada. Es una racha de 2-3 partidos y te enganchas o te descuelgas. Mirandés 1 punto, Extremadura 1 punto y el todopoderoso Real Oviedo 1 punto. Lugo 2 puntos, Racing de Santander 2 puntos, Las Palmas 2 puntos. Con 3 puntos encontramos a Tenerife, Albacete, Deportivo de la Coruña, Elche, Numancia. Con 4 puntos Girona, Málaga y Ponferradina. Con 5, Sporting y Rayo, Invictos, de momento. Con 6, Huesca y Alcorcón. Con 7, Zaragoza y Almería. Y con 9, Invictos y ganándolo todo, Fuenlabrada y Cádiz. Fuenlabrada rompiéndola en la llegada. Fuenlabrada muy bien de inicio. Fuenlabrada apretando muy bien. Y ahora que tiene el punch, pues tirando, aprovechando para pillar ese colchón. Que, quién sabe, si le empujará hacia arriba o si le servirá para luego no sufrir por el descenso. ¿Vale? Yo creo que a priori el objetivo es no descender. Pero va muy bien ahí. Va muy bien. Tercera parte de la review. Vamos a analizar los partidos de este fin de semana. Vamos a analizar lo que se viene este fin de semana. Con eso diré mis predicciones. Diré mis pronósticos. Diré los equipos que yo creo que van a ganar en esta jornada. Número 4. Bueno, ganar, perder o empatar. ¿Vale? O sea, no nos rayemos. Estáis mamando este... Madre mía. Corzo, has perdido 5125 elobillets. Clipeadlo, por favor. Corzo, 5.000 elobillets abajo, tío. Vamos ahora con los pronósticos de la review de segunda división. ¿De acuerdo? Vamos con los elopronósticos. Con lo que yo creo que va a suceder esta jornada. Me tiro a la piscina, ya lo sabéis. Empezamos. Racing de Santander-Cádiz. ¿Vale? Ya empezamos fuerte. Racing, 2 puntos. Cádiz, líder con 9. ¿Vale? Que juega de local el Racing. Es que veo muy fuerte a Cádiz, tío. Veo muy fuerte a Cádiz. Voy a jugármela un 2. ¿Vale? Creo que va a seguir la buena dinámica del Cádiz. Voy a jugármela un 2. ¿Vale? Voy a jugármela un 2. Que no os parezca mal, gente de Racing. Pero creo que Cádiz va bastante OP, 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 OP. Deportivo de la Coruña, Albacete. Deportivo de la Coruña, mitad de tabla, 3 puntos. Albacete viene de perder contra el Sporting. También tiene 3 puntos. Están juntos, de hecho. Hombre, juegan en casa del Deport. Deportivo que está la gente muy traviesa por Twitter. Están muy juguetones. Voy a jugármela un 1. ¿Vale? Voy a jugármela un 1. Voy a confiar en el Deportivo en casa. La temporada pasada, siempre que decía que el Deportivo ganaba en casa, el Deportivo perdía. O empataba. Voy a decir que gana. Voy a confiar en el Deportivo de Akeche. Y es lo que hay. Continuamos. Málaga, Almería. Al loro, al loro, al loro. Jeque, Vs, jeque. Jeque de Málaga, haciéndolo mal. Jeque de Almería, haciéndolo bien. Al loro, al loro. Yo aquí, sinceramente, no tengo nada en contra del Málaga. Pero creo que Almería va a ganar. Es mi opinión, chicos. Extremadura, Numancia. Extremadura, Numancia. Extremadura, segundo por la cola. Numancia, tranquilamente, con 3 puntos. Voy a decir una X. Voy a decir una X por el hecho de que juega Extremadura en casa y que Numancia no llega especialmente fuerte. Sí que es cierto que ganó esta semana pasada, ¿vale? Ganó esta última jornada. Pero bueno, era la primera victoria. ¿De acuerdo? Vamos a decir una X ahí. Hay que tirar algún empate. Una X. Una X. Continuamos. Fuenlabrada, Ponferradina. Fuenlabrada, líder. En casa juega, además. Ponferradina. Vale que viene de ganar. Fuerte al Tenerife. Tiene 4 puntos. Voy a decir una X. Voy a decir una X, chicos. Además son los dos recién ascendidos. ¿Vale? Digamos que es uno de los duelos más débiles. Pero estamos hablando de un equipo que tiene 9 puntos y otro que tiene 4. O sea que realmente de débiles los cojones. Vamos a decir hay un empate. Venga. Fuenlabrada, Ponferradina. Un empate. Bueno, seguimos. Continuamos. Tenerife las palmas, chicos. Derby de las Canarias. Buen partido. Partidazo incluso. A ver. Juegan en casa de Tenerife. Están los dos ahí. 3 y 2 puntos. Voy a jugármela un empate. Chicos. Voy a jugármela un empate. ¿Vale? Un empatito. Y con calma. Estoy siendo un poco así neutral. Pero es que tampoco tengo buenas referencias ahora mismo de 3 partidos. Tampoco te puedo sacar una locura. Te puedo decir que sí. Que te va a meter hat-trick Rubén Castro porque está jugando de cine. Sí. Huesca Sporting de Gijón. Partido en el que estaré en Huesca. Recordad. Domingo 12 de la mañana me tendréis en el Alcoraz. Reventándolo allí. ¿Vale? Dejándome el alma y la garganta por mi Sporting. Vamos allá. Huesca Sporting. Evidentemente no puedo decir otra cosa que no sea la victoria de mi equipo. ¿Vale? O sea. Tengo que ir a muerte. Es la cosa que yo necesito sentir por dentro. Que mi equipo va a ganar. Luego ya pues pasará lo que tenga que pasar. Pero aquí no puedo decir otra cosa más que victoria del Sporting. Realmente Huesca nos saca un punto ahora mismo. Sí que es cierto que llevaba 2 de 2 hasta que se encontró con el Almería. Tiene muy buen equipo Huesca. Respeto mogollón al Huesca. Pero bueno. Sergio Gómez. Esta semana... No. Girona Rayo Vallecano. Partidazo señores. Dos de los recién descendidos. Cara a cara. Girona. Estuvani. ¿Vale? Miedito me da. Miedito me da. Además a que han de fichar si no me equivoco. A Jonathan Soriano era. Al delantero centro mítico que tenía siempre 75 ifs. 44 tots en el FIFA. Ahí lo fichó Girona. Y por otra parte, bueno, Rayo Vallecano que también tiene muy buen equipo. Rayo, 5 puntos. Girona, 4 puntos. Juegan en el estadio del Girona. Montilivi. Están igualados, eh. Voy a tirar una X. Voy a tirar una X ahí, eh. Voy a tirar una X. Entre Girona y Rayo. Es que realmente tampoco... No es que diga yo. Joder, es que necesito que gane el Rayo para que así nosotros... No me estoy fijando en eso ahora mismo. Me estoy fijando un poco en los nombres. En lo que me viene a la cabeza de qué equipo tienen más o menos. Y luego ya habrá tiempo a decir, no, porque a ver si gana tal cual. ¿Sabes? Un poco a separar lo que yo deseo de lo que creo que puede ser. Ahora mismo estoy diciendo, sinceramente, lo que creo que puede ser. Excepto con el Sporting que voy a fuego y digo lo que quiero. Elche Lugo. Elche Luguito. Lugo de Mona, Mipe y Burns. Ojo, juegan en el estadio del Elche. 3 puntos lleva el Elche. 2 puntos lleva Lugo. Veo muy difícil ganar en el estadio del Elche. Veo muy difícil que Lugo consiga la victoria allí. Pero no descartaría que arrancase un empate, ¿vale? Cierto es que, bueno, pues elche supongo que querrá ya esa victoria ahí de chill. Va, me lo voy a jugar. Gana Lugo en el estadio del Elche. Me lo juego. Vamos a por otro. Mirandés, Real Oviedo. Mirandés último, un punto. Real Oviedo, último también empatado a puntos con el Mirandés. Con un punto. Es un partido de altas esferas ahora mismo. Solamente puedo decir que aquí va a ganar el Mirandés. No me sale de aquí del pecto otra cosa. O sea, de mí de aquí, eh, de aquí, del escudo de México que llevo hoy, eh, del escudo del mexicano, ¿vale? De mexican. Me sale que gana Mirandés, bro. Yo lo siento, eh. Y vamos con el último. Al Corcón, Real Zaragoza. Señores, al Corcón lo tenemos ahora mismo. Muy del chill en quinta posición con seis puntos. Y al Zaragoza en cuarta con siete puntos. Evidentemente están ahí los dos empujando fuerte. Al Corcón dos victorias, una derrota. Zaragoza dos victorias, un empate. Juegan en el estadio del Al Corcón. Lo cual ya sabéis que siempre lo digo, siempre, cada año. El estadio del Al Corcón es muy pequeño, aprieta mucho. Es un estadio muy ratonero, al menos es la sensación que a mí me da. Voy a decir un empate. No me la voy a jugar porque Zaragoza tiene mucho equipo, ¿vale? Además viene de encajar solo un gol, Zaragoza. En tres partidos encajó un solo gol. Al Corcón, por ejemplo, encajó cuatro goles. Voy a decir un empate, ¿vale? Un empate con goles. Un empate con goles entre Al Corcón y Zaragoza. Lo veo. Bueno, cracks, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Tenéis abajo la caja de comentarios por si queréis añadirme cualquier cosa que vosotros consideréis importante de esta jornada. Y, bueno, pues evidentemente vuelvo a recordaros que Twitch es donde lo hago en directo. Y que si queréis también podéis seguirme en Twitter e Instagram para, bueno, tener más contacto, ¿no? Yo me despido. A ver si podemos superar los mil likes en este vídeo. Sería una auténtica sacada. Y nada, espero que te pases por el directo, cracks. Y haga un abrazo, genios. Chao. 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 ¡Gracias!